La Fundación Villavicencio Es Más, liderada por el diputado Víctor Delio Sánchez, emprende para esta época de compra navideña y afluencia comercial, una campaña encaminada a prevenir la acción delincuencial en los almacenes, que por la época se ven congestionados. Básicamente ahorita en diciembre estamos llevando un mensaje a todos los comerciantes, en especial de esta zona del centro de la ciudad. El mensaje consiste en tres claves. Primera, solidaridad entre todos los comerciantes. Segunda, colaboración con la fuerza policial. Y tercero, sentido de pertenencia por la ciudad de Villavicencio. Este es el mensaje que estamos llevando local por local, para que durante este diciembre sean solo ganancias para todos los locales comerciales. Nada de robos, nada de delincuentes, nada de raponeo, nada de estafa. Lo que queremos es que todos los comerciantes se unan y trabajen de la mano con la policía, para que en este diciembre Villavo sea más segura. Con calcomanías alusivas al propósito de la campaña, se está visitando el comercio del centro de la ciudad, labor que se extiende a los barrios populosos y centros comerciales con acompañamiento de la Policía Nacional. Durante este fin de año ya la policía anunció un aumento en el pie de fuerza, pero también la idea es que a través de los números de emergencia, los comerciantes y también la gente en los hogares, pueda hacer la denuncia, llame, se motive a comunicar cualquier novedad, cualquier actitud sospechosa a la policía, que tenga en cuenta que la policía es una institución confiable y con la que siempre puedan contar. Las campañas de Villavicencio Es Más están encaminadas a concientizar a la ciudadanía de que podemos mejorar nuestro entorno para una calidad de vida diferente. Es una iniciativa ciudadana que lo que busca antes que nada es el cambio positivo para la ciudad. Lo que queremos es que nuestra ciudad sea cada día más. Más allá del interés político, esto se trata de que Villavicencio sea una ciudad cada vez más amable, más limpia, más segura y más hermosa para todos los que habitamos en ella y también para los visitantes, por supuesto.